En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Pero que puedo hacer la familia tan triste Se termina desde que se marcharon acá En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Pero que puedo hacer la familia tan triste Se termina desde que se marcharon acá Aquí los entran Especial dedicación para Macaco y Don Chuy En paz, descansen De parte de Doña Norma, Alicia, Jessica De Tania y Daniela Y los cuates sin faltar el ladrancío De toda la familia fría Ese flow de mente Para Macaco Y para Don Chuy Flow de mente En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Pero que puedo hacer la familia tan triste En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Espero que puedo hacer la familia tan triste Espero que puedo hacer la familia tan triste Y como esto pudo pasar Perdió el amor de su vida y con ella su alegría Su dos grandes amores la señora lo decía Le pedimos al de arriba que los cobije con sus alas Que los perdone si en la vida vivieron las cosas malas Como olvidar a alguien que con uno siempre estaba Para sus familiares te llora No hay consuelo ni palabras Nunca olvidaremos todos los tiempos vividos Y aunque pasen los años en nuestra mente siguen vivos Por más de un motivo Tu escrita es la canción Con sentimientos familiares En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Pero que puedo hacer la familia tan triste Se mira desde que se marcharon Macaco y Don Chuy La familia los extraña tanto en cada momento Tólidos del alma se miran, se ven por dentro Por tanto el sufrimiento de lo que ya están pasando Espero que me escuchen todo lo que estoy cantando Para ustedes con sentimiento y alegría Por todos esos días vividos en armonía Un día volveremos a estar la familia juntos Siempre lo recordaremos aunque vivamos de luto A veces me pregunto por qué se tienen que ir Las personas más queridas que nos hacen más felices Ahora nos toco despedir a Don Jesús y al Macaco Que descansen en paz de corazón se las cantamos En paz, descansen los dos, los dos no es fácil vivir sin ustedes Pero que puedo hacer la familia tan triste Se mira desde que se marcharon Macaco y Don Chuy Aquí los extrañamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!